¿Cómo se desarrolla la cultura creativa y innovadora? Es la educación para nuestra sociedad, que UNSA está comprometida con la reforma universitaria y estamos comprometidos en garantizar también, desde lo que significa el quehacer de la universidad, una oferta educativa de excelencia en la perspectiva de cumplir esos fines de la universidad. La Universidad Nacional de San Agustín ha sido un referente para la implementación de la reforma educativa en el país. Y lo digo con absoluta claridad, he seguido, como muchos de ustedes saben, la reforma desde algunos años. Y creo que la Universidad de San Agustín no solo ha sido un referente para las universidades públicas, sino también para las universidades privadas en el país. Y ha retomado aquello que termina siendo fundamental y que el rector Sánchez mencionaba en su presentación. Y es volver a retomar la idea de la universidad y la generación de conocimiento, la universidad y la investigación, la universidad y el aporte a esa construcción de sociedad. Y entonces, por esos motivos, quiero felicitar los argumentos que tenemos a la vista del gran trabajo que ha hecho la Universidad Nacional de San Agustín, como aquella institución que ha abierto paso para que otras universidades puedan tratar y convencerse de los beneficios que tiene la reforma educativa y que es posible en un país tan complejo como el nuestro sacar adelante esa reforma. Así que, mis felicitaciones a todos y cada uno de ustedes por ello. Y, por supuesto, en representación de todos, mi saludo cordial al rector Roel Sánchez.